¡Vamos a ir! 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 ¡Sabrosos! ¡Y que se haga la rueda todo el mundo! ¡El famoso apoyo! ¡Los letrículas colores! ¡Silenos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Hasta Guido Tejas! ¡La pequeña Rubí! ¡Liñas solidarias! ¡Silenos! 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 Boque te amo! ¡Porque te adoro! ¡Eres mi niña! ¡Mi nieto a mi amor! ¡José Miguel! ¡Dé 3ª sección! ¡Celochos! ¡Poco su vino mancata! ¡Su un vino fuera! ¡Sabor! ¡La familia Sonra Sanz-Tonales! ¡Y que todo mundo... ¡Agarre Twentyman! ¡Todo short desaparecido! Mira cómo se llama, el famoso Piyu, el famoso Pili, no más no me grites, no me grites. Buenas tardes, sabroso, para mi nena mancantara, hinchan seme, caguamos acá en la puerta, hinchan seme, siempre contigo. Y comina la mancantara, el famoso Poy, lo ha quedado sin saber, Cilonson, sabroso, mira cómo se llama. ¡Sabroso! ¡Para malditas! ¡Bes 57! ¡Boquiyalli! ¡Sinso! ¡El Chelo! ¡El Patuchín! ¡Toda la vida! ¡Centro! ¡El Pelín! ¡Lucy Néves! ¡Sabroso! ¡Baila que baila! ¡Vamos Chepo! ¡Esa es la aparición! ¡Centro! ¡La Mamaluya! ¡El Rosuana! ¡Inítesis! ¡Oye que chula guitarra! ¡Sudo hacia los huásitos! ¡Almita Marcas! ¡Ya llegó mi niña! ¡Ata se a los huásitos! ¡La cotizadita! ¡Se a los huásitos! ¡Sabor! ¡Vaime más a China! ¡La niña Máserball! ¡Dínesis! ¡Guay! ¡Guay! ¡Esa noche! ¡Buena guitarra! ¡Buena guitarra! ¡Venga dice! ¡Sobron! ¡Sabroso! ¡Buena guitarra! ¡Buena guitarra! ¡Buena! ¡Pareleca! ¡Irimos Solebe! ¡Sabroso! ¡La familia Sanazar! ¡Ya nos acompañan! ¡Ahora! ¡La familia Sanazar! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Mira qué chulo dice! ¡Mira cómo se llama! ¡Los Limachos! Peñicomar! ¡Y de Blancas! ¡Dolce de Brasolet! ¡En cambio hasta Houston! ¡Hilson Texas! ¡Toda la vida! ¡Así! ¡Que es mi Barbosa! ¡Eso tiene la pancatera! ¡El Barbosa Caguaro! ¡Sabroso! ¡Dínesis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El famoso Marcianita! ¡Bancatera! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, las guitarritas! ¡Venga, viecito! ¡Barbosa! ¡Adelie Fikachu! ¡Baitas de noche! ¡Mi hermosa Martita! ¡Mándale mi Martita! ¡Salucita, salucita! ¡Sabor! ¡Venga! ¡Venga, la pancatera! ¡Venga, se acompaña! ¡Vame más allá! ¡Ojitos bonitos! ¡Sapelite! ¡El Progreso! ¡Venga, la guitarra! ¡Demenda 57! ¡El Pokémon to Chile! ¡Vaya Al Charo Simpson! ¡Danny Mano! ¡Reigüey el Mosco! ¡Sabor! ¡Vamos allá! Para el sonido Todos budas De la meta de libertad Sonido 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 ¡Gracias!